a sus padrinos, y voy a invitarles para que se acercan a mi evangelio, para que hagamos la vez de Cristo. Elevemos hoy nuestra oración hecha alabanza y acción de gracias. Tú eres el Dios que nos recuerde su amor y solicitud maternal hacia el pueblo de Páquez Mayo, hijos y hijas tuyos. Acepta el Padre y dueño nuestra oranza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sobre nuestros padrinos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendice, Señor, este vestimiento para el niño Jesús y por su Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedirá al Señor tu bendición sobre este vestimiento por nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, en el Espíritu Santo. Pedirá al Señor tu bendición sobre este vestimiento por nuestra Madre, el Espíritu Santo. El Padre, el Espíritu Santo. Amén. El Padre, el Espíritu Santo. Ven aquí para recibir… ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Veintitrés? ¿Veintitrés? ¿Zona dos? ¿Veintitrés? ¿Veintitrés? ¿Otien? Dios es María, la Virgen de Guadalupe, y Dios, la E Carolina. Ciudad de Aramá, que delán es el Señor diez, tyre promover la revolución en nuestra Madre y el Madre, el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Y dice, Amén. Un aplauso para la bendición sobre nuestros portadores para que promueve la revolución En el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Amén. ¿Eres Santa Rita? Así está, así está. Su bendición para que tu devoción pueda extender a todo nuestro pueblo. En el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Amén. Le damos, Señor, tu bendición sobre los escortedores para que luego promueven esta devoción este mes en nuestro pueblo. Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Amén. 19. ¿Quién está empezando para ti? 30. 30. Y 7. La segunda. 26. Cederán al Señor tu bendición sobre sus escortedores para que promueven la devoción de nuestra Madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!